Qué gusto saludarles amigos, como siempre, gracias a todos por su compañía aquí en Fútbol con Cerebro. Los números, y sólo los números, nos dicen que la cosa no pinta bien en el futuro para José Juan Macías. ¿A qué me refiero? A que hoy, si por números se tratara exclusivamente, ojo, sólo eso, la continuidad de José Juan está en duda para el siguiente ciclo 2024-2025. No le ayuda el momento vivido post-recuperación, cuando uno pensaría que regresaría con más fuerza, con más determinación, pero sobre todo con mayor contundencia y mayor tiempo dentro del campo de juego, lo cual José Juan Macías, me parece, no ha tenido en plenitud. Gracias por acompañarnos, yo soy Chema Garrido y les doy la bienvenida. Esto es Fútbol con Cerebro, todos los días de la semana tenemos para ustedes las noticias de chivas recientes, últimas noticias de las chivas. Aquí en Fútbol con Cerebro siempre encuentras rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las noticias de las chivas. Gracias, invitarles, como siempre, a que se sumen al exclusivo y al exclusivo y también al canal de WhatsApp. Aquí en la parte de abajo les dejo en la descripción del video el enlace para que se sumen. Vamos a hablar de José Juan Macías. ¿Le queda poco tiempo en el Guadalajara? ¿Ustedes qué opinan? Quédense y lo platicamos. Gracias por acompañarnos, esto es Fútbol con Cerebro. Invitarles, amigos, como siempre, este próximo jueves 7 de la noche tendremos el estreno, nuevo capítulo en el podcast de Chema Garrido aquí en Fútbol con Cerebro. Platicamos con Manuel Sol. Miren ustedes un pedacito de lo que nos espera en la charla con Manuel Sol este próximo jueves. Es como si estuviera como niño en una juguetería y empezara a ver. Eran puras estrellas. Sí, no podías hacer nada. Te vas para allá, todavía cuando eres joven no ganas nada de dinero, es la realidad. Yo no sé nada de fútbol. Recibo una llamada y me dicen, oye, hay la posibilidad de ir a Chivas con Oscar Ruggeri. Hay muchas veces que tú crees que por lo que fuiste de jugador, con eso te va a alcanzar para ser entrenador y él lo ha dicho que no. No, futbolísticamente sí nos faltaba. Desde que llegó tuvimos, o sea, fue un golpe muy fuerte, un rechazo hacia él durísimo. Y ahí vas y te conectaban por todos lados y escuchabas y veías cosas. O sea, cosas totalmente ajenas que nunca las habías visto. Yo era muy correlón. Nunca me sentí yo así de pumas. Yo soy más de Guadalajara. Yo, mi equipo siempre es Chivas. Yo estoy seguro que con el plantel completo nos llevamos esa copa. Nada más te quiero decir que conmigo ya no vas a jugar. Sabes que me equivoqué. O sea, me demostraste tú otra cosa. Muy buena charla la que tuvimos con Manuel Sol y que la vamos a presentar para ustedes este próximo jueves. Insisto, y esto es estrictamente apegado a los números. José Juan Macías es hoy la tercera opción como delantero para el Guadalajara. Sus números no son nada buenos en este torneo. Apartamos de que estuvo ausente cerca de cinco o seis partidos por esta situación en la cual el jugador estaba recuperándose. Por una, digamos, molestia en la parte muscular y que le implicaba mayor esfuerzo y más carga a su rodilla, la recién recuperada. Para evitar una lesión mayor, decidieron guardarlo unas semanas más. Al punto, José Juan Macías tiene el apenas arriba del 20% de los minutos jugados. Solamente fue titular en tres partidos. Los primeros tres del torneo. Y al parecer se le acabó la paciencia al técnico. Contra Santos, donde me acuerdo tuvo una jugada magistral. Casi intenta resolver de Rabón en el segundo tiempo. Me acuerdo clarito de esa jugada. De haberla marcada hubiera sido un auténtico golazo. En el partido contra Tigres realmente habrá tenido una o dos opciones. Y en el tercer juego contra Xolos, solo jugó 45 minutos y no volvió a aparecer José Juan Macías. Después de eso, ha participado en dos partidos más. Además, entró de cambio contra Cruz Azul en los últimos 33 minutos y jugó los últimos 45 minutos ante León. Cinco partidos disputados. Tres de ellos como titular. No ha marcado gol José Juan Macías. Hoy, para Fernando Gago, es la tercera opción como delantero. De cara a la recta final del torneo, donde uno ve que el mejor es Ricardo Marín. Que lleva ya varios goles con el equipo rojiblanco y lleva dos. Pero también trabaja en la recuperación, en la presión, hace recorridos en la parte defensiva. Y ayuda mucho a construir juego desde medio campo. Por eso es el favorito de Fernando Gago. La opción dos. Más por jerarquía que por actualidad. Javier Hernández. Que, por cierto, es muy probable que lo veamos en la alineación de Chivas el fin de semana. Ya ha recuperado. Insisto, más por jerarquía. Porque goles tampoco lleva en este torneo Chicharito. Si lo comparamos con Macías, me parece que Macías estaría más adelantado. Su proceso ha venido con más solidez. Y Javier Hernández apenas se acaba de recuperar. Hasta da la impresión de que se han adelantado algunos pasos de ese proceso de recuperación de Javier. En comparación a lo que fue con Macías. ¿No? Y si agregamos a este caso el factor de Keith Cowell, que en algunos momentos del semestre para el técnico también ha sido utilizado como centro delantero, va más en contra de Macías. Cuatro goles, una asistencia para Cowell en el semestre. Hoy, para Macías será importante analizar hacia dónde quiere ir. Si va a pelear por quedarse en Guadalajara por pelear por un lugar. O si de plano el muchacho entiende que su lugar puede estar en un sitio que no necesariamente es Chivas. Y eso no significa que no vaya a triunfar en el fútbol mexicano. Que no pueda ser una figura, ya lo demostró. Pero tal parece que hoy el momento no se adapta para que Macías pueda estar en el Guadalajara. Insisto, estrictamente hablando de los números. Yo sí creo que José Juan Macías puede ser un gran resolutor en el ataque. Yo sí creo que Macías puede todavía retomar su carrera y volver a un punto importante. El tema es que, uno, el técnico le ha dado la confianza en el inicio del torneo y después no lo respaldó. Dos, ha tenido muy pocas oportunidades después. Tres, tuvo esa recaída. Cuatro, no ha marcado. Así, el panorama luce complicado para José Juan Macías. ¿O ustedes qué opinan, amigos? ¿José Juan Macías debe quedarse? Digo esto y este video viene a colación porque estamos entrando a la recta final del torneo. Entonces, hay que empezar a visualizar qué va a pasar con el planteo. ¿Quiénes pueden integrarse? ¿Quiénes pudieran salir? Todo eso comenzará a hablarse desde ahora que estamos entrando en la recta final. Gracias, amigos, a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Yo soy Chema Garrido, gracias enormemente, agradecerles a todos. Un fuerte abrazo y, por supuesto, invitarles a que sigan pendientes de todo nuestro contenido aquí en Fútbol Cerebro. Gracias, pásenla muy chido. Un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!